El siguiente combate en la categoría de entre 75 y 31 años. El esquino de Baja California, Benjamín Solís. Benjamín Solís de Baja California. Y el esquino azul de Baja California Sur, Emilio Valle. Contra Emilio Valle de Baja California Sur. El parta se encuentra en este año. Entre ¡Gracias! 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 Tercer y último round. ¡Gracias! ¡Gracias, ai de atrás! ¡Gracias, amir! ¡Gracias, amir, a retreat! ¡Gracias, amir! ¡Gracias, amir! Tensi, ¡es un go! ¡N tochos! – Un sobrante! Springtime Camp K suicide ¡pihour! ¡Eso esёрKEN! ¡Lericka! ¡Vamos a ver! ¡Le progressiveamente soñó! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!